¡Suscríbete al canal! No te preocupes con el hotel, con el power out, es demasiado peligroso en ahí. Vea las barras por las paredes de nadar. Trae todo lo que puedas encontrar, cualquier cosa de todo. ¿Ok? En la meantime, voy a seguir tratando de llegar a este hombre. Pues sí, a ver si mientras tanto tienes suerte, mientras te traigo todo. Tienes suerte y puedes contactar con él. Buscan latas de comida en los bares, lleva tres latas, ok. Hay que traer tres latas, vamos a ello. Vamos. Cierra. Que se escapa el gato. ¿Vuelve a tener loot un cuerpo? ¿What? ¿En serio? ¿O es que se ha torcido el tobillo y se ha muerto solo? Y por eso tiene el loot. ¿Hola? Perfecto. Hay que traer tres latas de comida. ¡Muérete, señora! Vale. Alcohol, que me viene bien también para el molotov. ¡Despierta de la siesta! Uf. Ya no va a despertar. Ya no va a despertar. Estoy muy leveado. Estoy over power. He fallado la patada. Hay comida por aquí. Dios, ¿y este bicho? Es Peter Anguila, tú, en zombie. Es Peter Anguila de zombie. Este es el estilo de Peter Anguila. Peter Anguila. Se ha tanqueado hasta la Oth, tú. ¿What? Ya está fuerte, ¿eh? Nada, el molotov lo guardamos. Este tío con dos patas más, señores. Ya como tanquea. ¿Cómo tanquea el payo? Tú, ¿dónde está la comida? Voy por aquí. Agua. ID personal. Tenemos un DNI. Te intentaré ayudar, pero no sé dónde dices. A ver. Por aquí no hay comida. Voy a seguir el rastro, ¿eh? Pero ahí arriba creo que no hay bares. No. No. ¡Suscríbete! Me marca otra vez este tío, pero ¿pa' qué? ¿Para seguir hablando con él o qué? Parece ser que las tenía ya O sea que hemos matado Unos zombies por la cara No sé de dónde las conseguí, pero toma Vale Si me da un bate de béisbol No te voy a decir que no, la verdad